El regidor de la Municipalidad Provincial de Aguaraz, Félix Culca Guerrero, indicó que pedirá al alcalde y al gerente municipal información detallada de la designación de los diferentes funcionarios para ver si cumplen o no con los documentos de gestión. Entonces, seguramente en el transcurso de estos días, en esta semana, vamos a solicitar para que se nos informe documentadamente sobre el perfil de cada uno de los funcionarios que han sido designados, también los antecedentes que tienen cada uno de ellos, con la finalidad de que haya los correctivos necesarios en caso de existir esa incorrecta o mala designación de los funcionarios. Félix Culca Guerrero señaló también que las autoridades municipales no estarían cumpliendo con los acuerdos del Consejo Municipal para que les entreguen los instrumentos de gestión y poder evaluarlos, y si es necesario, proponer sumo definición. certificatoria de estos documentos. Sí solicité que se nos presente, pues, que nos alcance a los regidores y a las diferentes comisiones, los diferentes documentos técnico-administrativos, así como también los documentos dejados por la gestión anterior, para poder analizar, analizarlos y actuar sobre esa base. Entonces, el día viernes he reiterado ya un documento para que se nos alcance para trabajar, porque nosotros necesitamos y tenemos que trabajar a base de documentos, a base de normas que existen en la municipalidad y sobre esa base vamos a actuar. Espero que en el transcurso de hoy o estos días ya se nos alcance y de acuerdo a ello, pues, actuaremos como corresponde. Culca Guerrero dijo además que solicitará el número de asesores que cuenta el alcalde provincial, Rory Mautino, y el gerente municipal, que según los instrumentos de gestión no contaría con asesor esta gerencia. Seguramente, con ánimo de diálogo, vamos a solicitar, o por lo menos una persona va a solicitar, que, pues, un sinceramiento, que se transparente la designación de funcionarios y si es que hay alguna irregularidad y si algún funcionario no cumple con el perfil o tiene antecedentes negativos, etc., para tomar, pues, los correctivos necesarios antes de ir a cosas mucho más. ¿Porque existe asesor, doctor? ¿Existe asesor de alcaldía, de gerente municipal? Tengo entendido que existe el asesor del alcalde, pero no del gerente municipal. Y justamente por ello es lo que he solicitado que se me alcancen todos los documentos técnicos, administrativos, como el ROF, MOF, CAP.